La música me llegó, como le llegué a todo el mundo, de pronto yo vi una vez, yo escuché a Elvis Presley cantar, nunca había visto a alguien cantar así, me sorprendió. Y después vi a Frankie Lyman, Frankie Lyman tenía como 14 años, yo nunca había visto a un niño cantando, y me interesó eso.